Yo no soy celoso Solo me da un poco de rabia que te hablen estando conmigo Y no soy celoso Pero me irrite esa amiguita que tiene ese compinche contigo Cierto Mario Digo que porque me molesto estoy celoso Solo que no acepto que se te acerque un baboso A querer dársela de gracioso Quiere enamorarte estando conmigo Y celoso no me digan Digan que estoy tragado Y como no lo hacerlo si es bonita Como no la hacerlo si es preciosa Si llega algún necio y me la mira Ay me da en la ñoña Ay me da en la ñoña Ay me da en la ñoña Ay 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 Manuela y Antonio Fén Mis sobrinos y los de Rebolle también Para mis bendiciones Gabriel y Sara en el centro de mi alma ¡Ay! ¡Qué sabrosura el reyancho! Y no creo que porque me molesto estoy celoso Solo es que no acepto que se te acerque a un baboso A querer dársela de gracioso y quiere enamorarte ¿Qué va, mi amor? Celoso no me digan, digan que estoy tragado Y como no la celo si es bonita, como no la celo si es preciosa Si algún necio llega y me la mira ¡Ay! ¡Me da engañona! ¡Ay! ¡Me da engañona! Y me da, mejor me callo Pero después arreglamos Tú sabes dónde, mi amor, tú sabes ¡Cierto, Pablo Gómez! Como no la celo si es bonita Como no la celo si es preciosa Si llega algún necio y me la mira ¡Ay! ¡Me da la ñoña! ¡Ay! ¡Me da! ¡Bueno, pues! ¡Y me da la ñoña! ¡Ay! ¡Y los de siempre son Ilme Rodríguez, John Hill, Caballo, Juanjo y Alborra ¡Firme! ¡Firme! ¡Ago Gómez y el Guaje Amaya! ¡Los de moda!